Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios, análisis y el pronóstico que hicimos del partido entre César Vallejo y el San Pablo por el... como habíamos dicho, por la Copa... Sí, como una especie de adelanto de la Copa, ¿no? El play-off previo a la Copa de los que juegan el repechaje. Así que, bueno, habíamos pronosticado 3-0 del San Pablo con gol de Kardec. Así que, pero primero vamos a hablar un poquitito del partido, porque en definitiva se podría haber dado el resultado. Ahora vamos a decir por qué. Pero vamos a hablar un poquito de las alineaciones, o podremos decirlas al final. Bueno, vamos a decirlas al final. Vamos a hablar un poquitito entonces del partido, en el cual de entrada nomás le anularon un gol a Kardec, que es el que habíamos dicho. Nosotros dijimos 3-0 con gol de Kardec. Y, bueno, Alan Kardec fue el que en realidad le anularon un gol mal. Después tuvo muchas situaciones de gol, sobre todo en el primer tiempo, el equipo brasilero, paulista. Y la primera vez que llega el equipo de César Vallejo, de Trujillo, el jugador Holmberg, hace un gol realmente impresionante. La para, toma todo el tiempo. Abajo en el link están los goles, ya se sabe. Abajo en la descripción están los goles, así que podés ver el gol, los dos golazos. Bueno, y bueno, la paró ahí. Con tiempo parecía que no iba a hacer nada y la clavó en un ángulo. Nada pudo hacer Denis. Y con la primera llegada, el equipo de Perú pudo avanzar en el marcador. Así que, bueno, la tuvo de atrás el equipo de San Pablo. Pero, bueno, con un gol mal anulado. Ahí veníamos acertando en el hecho del gol. Y que con ese gol el partido se iba para el 3-0 o más. Y, bueno, ahí se rompió un poco el partido. Sobre todo con el gol que le hizo este chico Holmberg. Y, bueno, después el San Pablo apretó, sobre todo mucho en el primer tiempo. Con Ganso y con Michel Bastos, que fue el mejor jugador. El Centurione tuvo errático. Así que, bueno, fue... Discurrió el primer tiempo. No pudo anotar. Con muchas posibilidades de anotar el equipo paulista. No pudo. En el segundo tiempo entró el ex Boca Caleri. Y ya le dio rédito. Una jugada que los centrales dejaron picar. Con un toque sutil por arriba del arquero. Apenas empezó el segundo tiempo, empató el partido. Pero se cansaron un poco los jugadores del San Pablo. Y no pudieron llegar más que al empate. Así que, bueno, igual queda todo abierto para ir a jugar al San Pablo. Bueno, imagínense, ¿no? Si tendría que haber ganado el San Pablo por varios goles. Bueno, a veces los partidos se rompen así. Y, bueno, el pronóstico quedó para otro momento, ¿no? Así que, bueno, Carliños entró por Centurión. Que no jugó un buen partido. Caleri entró por Kardec. Que había le venular el gol. Y Wesley por Méndez. Perea por Montes. Y Quinteros por Morales en el equipo de Trujillo. El equipo inicial del César Vallejo fue por Littman en portería. Guizazola, Cardosa, Rioja La Rosa. Requena, Holmberg, el autor del golazo. Quinteros, Ciucci, Milán. Chávez y Montes. Denis por la portería del San Pablo. Mena, Breno, Calo, Vieira. Hudson, Méndez, Centurión, Galso y Bastos. Alan Kardec, que fue reemplazado, como dijimos, después por Caleri. El exjugador de Boca Juniors que anotó un golazo por arriba del arquero. Y, bueno, ya le dio rédito al patón la incorporación de este jugador. Igual se sabe que el patón no va a saber un partido con muchos goles, por lo general. Pero, bueno, tiene jugadores como para hacer goles. Pero, bueno, uno a uno. Fue un resultado que no es justo. Pero, bueno, es así. A veces pasan las cosas. Y, bueno, se jugó también de visitante. Creo que está abierta la serie para el equipo de San Pablo. Así que, bueno, veremos qué pasa. En definitiva fue uno a uno. Mereció más el San Pablo. Pero, bueno, esto es lo que pasó. Nada más por este encuentro. Enormes gracias por estar ahí. Como siempre, abajo tenéis los goles para verlos. Los saludo, como siempre. Abrazo de gol para todos.